Una marimedalla de oro para el Valle en la prueba del Scrap, ¿qué significa eso? Una felicidad muy grande. Sabemos que hemos tenido una preparación bastante fuerte con la selección. Venimos de correr bolivarianos, copa y vuelta a Costa Rica. Llegamos la semana pasada y llegamos aquí a preparar campeonato nacional. Llegamos con buena sensación y yo creo que eso ha sido ese plus que nos trae aquí con ritmo de carrera y ganar nuevamente el Scrap es una felicidad muy grande para mí y para mi departamento también. Exactamente, revalidando lo del año pasado, campeonato nacional 2021, dando buenos resultados desde el primer día. ¿Cómo se siente llevar el nombre del departamento y de su bonantista María de la Medalla de Oro, una de las grandes competencias también de la pista? Pues nada, muy feliz. Como te digo, ha sido una preparación muy dura, exigente. No hemos tenido la oportunidad de descansar, pero bueno, yo creo que todo sacrificio trae un resultado y aquí estamos. ¿No va a decir a quién va a dedicar esta medalla el día de hoy? A mi familia, a todas las personas que se habían apoyado desde el principio, a mi equipo de Colombia Tierra Atletas, a Inder Valle, a mis entrenadores, a John Jaime González y Jaime Zuluaga, a Rocío Parrao que siempre está ahí pendiente, a Armando Cárdenas, a todas esas personas, a mi mamá, a todo el mundo, a mi tía Pia. Mari, y ahorita, después de esa primera jornada de campeonato nacional, ¿qué viene para ti? Bueno, yo creo que ya mañana empezamos Nuevo Día, Omnium, y bueno, a dar lo mejor de nosotros, a dejar el departamento en lo más alto y revalidar los títulos del año pasado porque a eso vinimos, a ganar. Muchos éxitos, ya. Gracias. Gracias.